La conga dice 1, 2 y 3 La conga cubana que sabrosa es La conga dice 1, 2 y 3 La conga cubana que sabrosa es Pero la conga dice 1, 2 y 3 La conga cubana que sabrosa es La conga dice 1, 2 y 3 La conga cubana que sabrosa es No te molestes cuando ves a una cubana Bailando conga por las calles de La Habana No te molestes cuando ves a una cubana Bailando conga por las calles de La Habana Viene arrollando, viene acabando Con los tambores todo el mundo está bailando Viene arrollando, viene acabando Con los tambores todo el mundo está bailando Pero la conga dice 1, 2 y 3 La conga cubana que sabrosa es La conga dice 1, 2 y 3 La conga cubana que sabrosa es Oye Carlota no te vaya a la pelota Dile a tu marido que te lleve a la pelota Dile a tu marido que te lleve al carnaval Pero la conga dice 1, 2 y 3 La conga de cubana que sabrosa es La conga cubana que sabrosa es Coge un cinco, dame un diez Dame un chance, vamos a ver Que la conga está buena Y ahora monta que te queda La conga dice 1, 2 y 3 Ahora la conga está de moda Venga todos bailen bien La conga dice 1, 2 y 3 Recorrí la buena noche negro Y no te encontré La conga dice 1, 2 y 3 Por eso estoy invitando al barrio entero Luego no digan que no voy a hacer La conga dice 1, 2 y 3 Ah, un, dos, tres, María Que paso más chévere La conga dice 1, 2 y 3 Repito Pero un, dos, tres, María Que paso más chévere La conga dice 1, 2 y 3 Échale semilla a la maracaba La conga dice 1, 2 y 3 Si escuchan bien, mi conga no distingue entre clases sociales Mi conga de Cuba del mundo pa' la calle Ahora pichea, tírame la conga pa' que vea Si tú picheas por el centro, Cuba te la batea Ahora pichea, tírame la conga pa' que vea Lo bailan los niños, los bajos, ven si tú ya vuelves Ahora pichea, tírame la conga pa' que vea Lo baila Juana, lo baila Marisela Si yo sigo, sígueme, si yo paro el cubame Y te desordena amor, te desordena Si yo sigo, sígueme, si yo paro el cubame Si yo sigo, sígueme, si yo paro el cubame Si yo sigo, sígueme, si yo paro el cubame Marisela, me llamo Si yo sigo, sígueme, si yo paro, empujame Si yo sigo, sígueme, si yo paro, empujame Pichea, de que no pichea, batea